En su camino por llegar a los Estados Unidos, 13 migrantes venezolanos que habían salido de la isla San Andrés en Colombia con rupa Corn Island en Nicaragua, se encuentran desaparecidos desde el pasado 12 de octubre. Kevin Arrieta con los detalles. La ruta en el trayecto del mar entre Colombia y Nicaragua, que está siendo muy utilizado en los últimos meses por migrantes de Sudamérica para llegar a Estados Unidos, mantiene angustiados a familiares de 13 venezolanos, entre ellos un menor de edad, quienes desaparecieron entre la isla San Andrés y Corn Island desde el pasado 12 de octubre, cuando viajaban casi a las 3 de la mañana en una lancha de nombre Ischel 1674, que zarparía en la isla del maíz. De mucha angustia, de mucha zozobra, ya que ya tenemos 7 días aproximadamente, 7 días salieron el miércoles a la madrugada, es la información que tenemos, ya salieron el miércoles aproximadamente las 2 de la mañana, y a partir de ese momento no hemos sabido nada de nuestros familiares, ni de nada, estaban en esa lancha. Iban a salir de San Andrés en una lancha para primeramente hacer escala en Corn Island y ahí pues iban a tomar otro bote, otro ferry, algo así. Los familiares han solicitado a las autoridades de Nicaragua, Colombia, Costa Rica y Panamá que inicia la búsqueda, ya que tienen la esperanza que se encuentren a la deriva, pero hasta la fecha desconocen si trabajan para localizar a sus parientes. Y por lo tanto nosotros estamos llamando a las autoridades de costeras porque no sabemos, ya han pasado mucho tiempo, no sabemos si tal vez ellos están a la deriva y las corrientes los han llevado a distintos lugares, no sabemos, ¿no? Y también nos han dicho en Costa Rica que ya le hicieron saber a autoridades marítimas de Estados Unidos porque ellos son los que se manejan en las aguas internacionales. Entonces pues esperemos que lo estén buscando. Los desaparecidos habían salido de su país huyendo de la crisis económica que se ha agravado en los últimos años con la esperanza de tener una oportunidad en suelo estadounidense.